¡Ay! ¡Qué emoción! Estoy emocionado, estoy emocionado, estoy emocionado, muy, 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 pero muy, muy emocionado porque venimos de un lugar mágico, a un lugar especial, a un lugar... un lugar que niño, adulto, anciano, quiere venir y quiere soñar. Porque hoy, junto a mí, Raimito, venimos al Mágico Mundo de Business. Y es que el sueño de todo mundo es conocer Disney, Disney. No creo que exista una persona que diga, Disney, no, yo paso, no quiero. Bueno, o sea, sí creo que debe existir, no, pero en mi canal no, en mi canal no, en mi canal es de puro champion. Puro champion que quiere conocer esta clase de cosas y se emociona cada vez que hay una película. Nos emocionamos cada vez que aparece Mickey Mouse o aparece una película de Disney. Es más, si mi Raimito fuera un personaje de Disney, fuera... ¡Uff! Diciendo esto mi primera vez, no aguanto la emoción, por eso traje mi Raimito. No me importa hacer el ridículo porque... Es Disney. ¡Vean eso! Creo que desde niños siempre hemos tenido esa clase de ilusiones, esa clase de sueños, donde uno dice, ah, yo quiero conocer Disney algún día. Pero para un ecuatoriano siempre es como que una barrera muy grande porque resulta ser muy caro. Pero cuando lo logras ya te sientes como un champion. Así que el día de hoy ustedes me van a acompañar por ser mi primera vez a conocer cómo es Disney. El mundo mágico de Disney. Para recalcar que es mi primera vez, miren lo que me dieron. Miren, ahí está Mickey, ahí está Mickey. ¡Hola, Mickey! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Es el pato Donald! ¡Hola, hola! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¿Did you make this? Yeah, this is from my country. ¿Cómo eres? From Ecuador. Ecuador, this is so pretty. Yes. Wow. Isn't it really nice? Yes. That's so pretty. Yeah. I like that. It is... It's a dude for me. So cool. Hi. What is Ecuador? No, 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 no. That's so cool. Oh, my God. Oh, my God. A la gente le gusta mi reinito. ¡Champions! ¡Champions! ¡Ahí está el castillo! ¡Qué emocionado, qué emocionado! Y es como que todas las casas son súper temáticas, están bien lindos. Están bien tradicionales. ¡Champions! 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 Sinceramente, no lo puedo creer. ¡Champions! 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 Yo creo que si se hiciera un lugar perfecto aquí en el mundo, sería Disney. Va aparte del Ecuador, obviamente, pero... Pero Disney... Porque aquí no hay rencor. Aquí solamente hay felicidad, amor, paz, alegría y precios, precios. Muy, muy caros. Y obviamente, esto no lo podía hacer solo, lo tenía que hacer con mi señora Champ. ¡Esta es mi primera vez entrando al castillo! Como esta es nuestra primera vez, te dan un mapa así bien chévere, como para entender qué es lo que tienes que visitar. Pero como yo ya me vi todos los capítulos de Dora, La Exploradora. Tigre para analizar mapas. Ha sido súper grande. Creo que no solamente es del castillo y ya. Son atractivos, tiendas... Pero yo no me voy de aquí sin conocer a Blancanieves. Amor, perdóname, pero Blancanieves es mi primera referencia de una mujer. ¡Qué loco! Esto a diferencia de otros parques, en lugar de estacionamiento de bicicletas, hay estacionamiento de... de... Amor, ¿cómo se llaman estas cosas? Coches. Esto sí que es un parque realmente grande. Hay diferentes atractivos, hasta hay gocars. La casita de Pinocho. Ay, pero restaurante. Chuta, no sé cuánto cueste acá. Se me acaba de romper la mascarilla. Pero bueno, no importa. Vamos a conocer el primer juego. Súper linda esta experiencia, pero para un niño, porque me imagino ahorita súper terrorífico. Solamente me imagino a ese muñeco saliendo de la cama y va, va, va con el cuchillo, con esa música. Por si acaso, para las personas que quieran venir, el costo de entrada solamente cuesta en promedio entre 115 hasta 150 dólares por persona. Pero lo único que tienes que saber es que cuando tú pagas eso, lo que incluye es la entrada del parque y todos los atractivos que existan. Y es como para pasar un día entero. Lo único que no incluye es del parqueadero, la comida y, obviamente, algún souvenir que tú quieras comprar de recuerdo. Que sí está carísimo. Como para que tengan una idea, esta clase de orejitas súper chéveres que la mayor cantidad de personas tiene al momento de entrar al parque, cuesta nada más y nada menos que 29.99. 30 dólares por una, 3.50 por una agua. Que loco, yo quiero eso, yo quiero eso. Me cambiaron de nuevo. Me cambiaron de nuevo. Me cambiaron de nuevo. Me cambiaron de nuevo. ¡Fuido! Ay, qué emoción. Otro juego, otro. Oye, burro. la isla de tom soy un barco y que te llevo creo que la isla que bonita es como que tú estando acá ahora vives en las películas, literalmente mira, mira el de la bella y la bestia ay que bonito bueno, bueno hola, hola hola, hola, hola hola, hola aladín aladín, saludas hola hola que emoción raymito debería estar ahí lo siento, pero yo reaccionaría así si es que viera a mis ídolos lo chévere es que en todos lados hay restaurantes, hay bares, como para que ustedes tranquilamente puedan tomar alguito comer algo en el caso que tengan hambre y cruzando la calle otro atractivo algo que sin duda ustedes en cualquier parque que vengan lo deben probar, según todos los amigos que vienen acá, es una turkey leg para las personas que no saben que es turkey pues es pavo y aquí una turkey leg es extremadamente famosa es tan grande que el precio también lo elevan hasta las nubes 15 dólares por una tremenda presa de pavo pero hágale mmmm si wey que sabor tal cual como un pavo de fin de año el sabor si se le siente un poquito mas grasoso pero realmente esta una belleza el precio si golpea 15 dólares por una lo que gastes se recupera, el tiempo no mira Jack Sparrow y eso que nunca he visto piratas del caribe me imagino que esto debe disfrutar mucho mas un niño pero yo estoy feliz tal cual tuviera como 8 o 10 años ay que emoción jajaja otra cosa super interesante es que mientras que uno va caminando hay desfiles cada media hora en todo Disney y uno pensaría que es chiquito pero no realmente es gigante son calles y calles de casas negocios lindo, mágico pero prefiero la banda 24 de mayo jajaja imagínate que estoy en pleno Disney dando fiesta y todo el mundo toma jajaja 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 pero lo que no se me ha dado cuenta es que la mayoría son como que atractivos dentro de un ten a oscuras que lastimosamente no podemos filmar jajaja el carrusel el carrusel yo quiero el carrusel no saben cuantos años esperé para hacer esto solamente lo había visto en películas pero esto si me emociona jajaja uno no deja de ser niño mi chavo jajaja 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 que emoción que emoción que emoción jajaja 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 que bonito que esta eso jajaja miren mi caballito jajaja cuanto tiempo de mi vida para subirme en el carrusel mas famoso del mundo no creo que es el de paris cual es el mas famoso? el de tokyo el de tokyo es el mas famoso? ah para mi el mas famoso siempre fue el de Disney lo que siempre soñe alguna vez de niño lo logre con mi raimito jajaja jajaja la mayor cantidad de atractivos turísticos son como que en la oscuridad asi que no hay como mostrar mucho leyendo todo esto ni fregando vamos a avanzar todas las atracciones pero ahorita no vamos a tratar de buscar algo adere libre como la montaña rosa de los siete enanitos y blancanieves que hasta ahora no le he visto lo malo es que dice 45 minutos de espera jajaja mientras que espera te ponen la musica de los siete enanitos ay que lindo ahora que me pongo a pensar los siete enanitos si que sabian divertirse SUBAR wooo 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 jaja 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 jajaja jaja jajaja ay no le vi no le vi en persona no puede ser no lo puedo ver jaja Hola jaja jaja Blancanieves para mi niñez fue como una novia tóxica o sea imagínate se metió con con 7 imagínate se metió con 7 me hizo llorar y al final termina llenándose con un príncipe yo terminé destrozado amor no me rompió el corazón y aún así yo súper emocionado por verle no qué ves no imposible miren qué bonito ese carrito para canguil así me voy a hacer uno para el café y helado de peter pan las muchas diversiones de winnie pooh lastimosamente es oscuro no les puedo mostrar pero por lo menos hay una dirección de winnie pooh lo que me gusta bastante prácticamente de todo disney es que hay muchísimas familias vestidas iguales personas con orejas de mickey de mini personas con globos disfrazados es como que todo el mundo aquí es feliz no tienes chance de amargarte mi chan juego de voz light gear sigue siendo oscuro así que otra vez fail qué lindo encontramos una tienda solo de voz light gear goodie y hay un god y de verdad cuánto costará 32 dólares no sé si ustedes no sé si ustedes se llevarían un goodie oficial yo si tuviera un hijo ahora no para que vean esa fila para ese juego no sé si lo haría no sé yo creo que mejor me guardo unos juegos como para cuando tenga hijos porque me imagino que debe ser totalmente distinto venir con hijos eso sí es diferente perspectiva que loco todo esto y pensar que si nada más 50 años ocurrió todo y lo que va a pasar después es muy interesante todo lo que ustedes vieron y todo lo que ustedes vivieron no es nada comparado con lo que viene si hay que reír un poquito porque tenemos que vivir momentos inigualables que marquen el chungo toda la vida ustedes como podrán notar hay muchísima gente todavía aquí esperando el mayor espectáculo de disney que es espectacular es inigualable es increíble sorprendente no sé cómo se dice sorprendente en quichua faltan todavía dos horas y la gente ya está esperando reservando su puestito porque ese espectáculo no te lo puedes perder lo único que sé es que toda esta gente está esperando para ese momento que esa va a ser la culminación del vídeo es 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!